¡Sales muy temprano del hogar y trabajas duro sin parar! ¡Hombre de hierro, tierno por dentro! ¡Hombre de hierro, tierno por dentro! ¡Tú siempre tienes consejos, consejos de un hombre que sabe quién es su Dios! ¡Eres mi héroe, eres mi gran admiración! ¡Eres mi héroe, eres el ángel que me guió hacia los pies del Salvador! ¡Eres mi héroe, eres mi gran admiración! ¡Hombre de hierro, tierno por dentro! 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 ¡Eres mi héroe! ¡Hombre de hierro, tierno por dentro! ¡Hombre de hierro, tierno por dentro! Amén.